¡Extreme Informa! ¡Extreme Informa! Pues mira, arrancamos directamente con los casos COVID-19. Les cuento que hasta el domingo, el día de ayer en la noche, se registraron y se confirmaron ya 3,697 casos aquí en el condado de Austin y Travis. Y bueno, les cuento que esto tuvo 35 casos en aumento desde el sábado. No se han reportado nuevas muertes, gracias a Dios, dejando las muertes en un total de 97. Y recuerden que Austin Public Health está recomendando que todas las personas que fueron a las protestas o que están asistiendo a estas protestas tienen que hacerse la prueba ya que han estado expuestas a este virus. Así es que se recomienda muchísimo que lo hagan. Y bueno, vamos directamente a toda la noticia que se ha suscitado este fin de semana. Les cuento que el alcalde Steve Adler publicó una carta el domingo con una serie de iniciativas que avanzarán hacia una política antirracista en Austin. Y pues Adler comienza la carta con el asesinato sistémico de los afroamericanos que deben detenerse. Les cuento también que él mencionó esta frase. Nos curaremos tomando un camino justo y equitativo hacia adelante juntos. Este movimiento es el trabajo de nuestra vida, mencionó Adler. Él menciona también que ha llevado a nuestro país a un embarazoso tiempo para llegar hasta aquí y tomar medidas. Y él les reconoce y acepta que la gente esté enojada, que estén cansados, asustados y estén indignados. Y dicen que dice él que deberían de estarlo. También Adler se ha comprometido a implementar las políticas de la campaña Zero Eight No Can Wait. Esto es también para que va a poner todo esto de antirracial. Les cuento también que la cuenta de Twitter, él mencionó lo siguiente. Austin, te estoy escuchando. Escuché el dolor en tu testimonio anoche, escuché tus llamadas y tenemos que hacer algo mejor. Un mejor trabajo para parar la violencia policial debe detenerse. Apoyo las políticas restantes de Zero Eight No Can Wait para Austin y se van a hacer una votación de estas políticas de la reforma policial el 11 de junio. Así es. También les cuento, por otro lado, que esta señora Moore, que es la fiscal del distrito de Travis Margaret Moore, comentó en su cuenta de Twitter que la fiscalía del distrito está investigando actualmente 10 casos de mala conducta policial en coordinación con la Unidad de Investigaciones Especiales. Y fíjense que ellos dicen que están en las etapas iniciales y revisando todos los videos y fotografías para los testimonios que se han presentado. Y en otro tuit más de su cuenta, ella está alentando a todas las personas que hayan pasado algún abuso policial o si son testigos de algún abuso policial que se ha suscitado, que ella los invita a que los comiencen a denunciar porque esta investigación está y va para largo. Wow. Así es. Así es. Cabe mencionar que hubo muchas personas que se organizaron súper bien para poder dar agua y comida a las personas que asistieron a la protesta, pero dijeron que aún a raíz de que tienen altas temperaturas viniendo los siguientes días, ellos no van a detener las protestas. La gente dice que van a seguir con las manifestaciones. También les cuento que el viernes en una reunión especial que tuvo el Ayuntamiento de Austin tocó varios temas sobre las protestas y los abusos policiales. Hay mucha información que les quiero dar y compartir. Les cuento que mencionaron y tocaron los temas sobre estas municiones de menos letales que se usaron durante las protestas. Y ahí fue donde se destapó todo esto, que es lo que ha ocasionado que se vaya a una investigación más profunda, ya que la policía de Austin usó municiones menos letales llamados beanbags o como le llaman también municiones de balines de plástico durante la protesta en contra de la brutalidad policial, ocasionando severas heridas en varios que según la policía son menos propensas a causar la muerte o serias heridas. Sin embargo, se reportaron varios casos serios, como fue el caso de Justin Howell, de 20 años, que fue seriamente herido después de que una bala le pegara en la cara cuando la policía trataba de apuntarle a alguien más. Esto dijo el jefe de policía, Brian Mellie. También cabe mencionar que al igual Brad Ayala, de 16 años de edad, se encontraba pacíficamente solamente con sus manos en el bolsillo cuando de repente fue herido en la cabeza con esta arma menos letal. Y el proyectil fracturó el cráneo de Ayala y está en serias condiciones. También otro hombre que observaba de lejos la protesta dice que recibió un disparo en su mano, recibiendo dos fracturas en su dedo índice. Y esto fue con este calibre o proyectil de menos letal, como le llaman. Así es que se suscitaron 53 incidentes en Austin relacionados con las protestas hasta la fecha del 5 de junio. Se suscitó esta junta el día viernes para hablar sobre los incidentes que se dieron, se llevaron a cabo durante las protestas hace el fin de semana. Y bueno, también cabe mencionar que Mellie, el jefe de policía, dijo que en cualquier incidente con cada individuo se está investigando más a fondo. Y también anunció el 4 de junio que sus oficiales van a dejar de usar las municiones llamadas beanbags o municiones con balines de plástico que van a ser para solamente para control de multitudes. Así es que van a seguir usándolas, pero para controlar a multitudes ya no. Esto fue lo que mencionó el viernes. Bueno, fíjense que a raíz de todos los que fueron heridos, dos personas del ayuntamiento de Austin sugirieron a Mellie que pues renunciara. Que lo más honorable sería para que la gente pudiera sanar, lo mejor sería que él renunciara a su cargo. Y también fíjense que se creó una página web donde hasta el viernes llevaban 24 mil firmas de personas que estaban pidiendo la renuncia o el despido del jefe de policía. ¿Por qué razón? Pues porque dicen que manejó de una manera muy pobre a su equipo para poder manejar estas multitudes o las manifestaciones. Fíjense que todo el equipo de la policía está también, pues se reunieron el día sábado, invitaron a la gente a ponerse de rodillas para apoyar lo que fue de Floyd para que pudieran ellos guardar esos ocho minutos y algo de estar haciendo como simbólico. Y el sábado 6 de junio la policía invitó al público a unirse a su equipo de participación comunitaria en un acto de solidaridad, condenando las acciones que mataron a George Floyd. La policía de Austin tuitió a las 2 de la mañana el sábado que su equipo de participación comunitaria se va a arrodillar a la 1 de la tarde en la sede de policía durante 8 minutos y 46 segundos y le pidió al público que se uniera. Pero déjenme les digo que muchas personas no vieron esto bien de Mellie ya que están pidiendo el despido. Les cuento también en otra nota reciente que este lunes a las 11.30 el alcalde interino y otros tres miembros del consejo van a hablar sobre las reformas que proponen para la policía de Austin y la mayoría de ellos preguntar al jefe Brian Mellie que si es la persona adecuada para implementar estos cambios. O sea que se están cuestionando si Brian Mellie todavía es la persona adecuada, ya que las propuestas se presentan después de que al menos 11 personas resultaron gravemente heridas en las protestas el fin de semana pasado, donde la respuesta de la policía incluyó gases lacrimógenos y las balas beanbags. El fiscal del distrito del condado de Travis ahora está investigando 10 casos de presunta mala conducta policial. Como ven. Wow. Hasta aquí esta noticia. ¿Qué les parece? Wow. No, hombre, Carlita. Muchas gracias por toda la información de lo que está pasando aquí en Austin. Recuerda, cada mañana con Carla Alonso de Extreme Noticias al Detalle. Carlita, muchas gracias por toda la información, hermosa. Gracias a ustedes. Gracias, Chilanga. Gracias, Conejo. Que tengan un excelente día. Gracias, Chilanga.